Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no oíste Y dice que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando, no podés que me te duele Y no te siento de la noche llorándote Y son las cosas que no oíste Y dice que el tiempo no me deja, no me deja, no me deja verte Y no te siento de la noche llorándote Y no te siento de la noche llorándote Y que, que son las del paraguacu, no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, que está en el mar Y no te lo llevo, para mí yo no tengo tiempo pa' dibujarte Y no te siento de la noche llorándote Y no te siento de la noche llorándote Y me llevo en el pecho No sabes que te miro lo pude el beso Y te juro si el beso no me lo quites ¿Cómo? No pienso la noche, no lo damos a ver Dizo una cosa que no dije Dice que el tiempo no me deja más No me deja verte Me llama, llama, no puedo detenerte y bailar Dizo una cosa que no dije Dice que el tiempo no me deja más No me deja verte Me llama, llama, no puedo detenerte y bailar Dizo una cosa que no dije Dizo una cosa que no dije ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!